¡Cumbia! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Cumbia! De pereza, Puliscal Del puerto a Guanacaste Todas tienen que gozar Hasta que el puerto aguante A las que ven tempranito, se levanta ese pitico con huevito y con jamón A su derecha, vencito, les duele a mi rico, la jumbia que traigo yo A las que les gusta el baile, que lo hacen bien sabroso y lo comen con sabor Ahora voy a mencionarles a las que me dan cariño y me entregan su calor A Doña Juana, que vende manzanas A Doña Carmen, que vende pastel A Doña Rosita, que limpia la casa A Rosalía, que abrancha también A Doña Estela, que ve su novela Doña Maruja, trabaja en el tren A todas ellas, bellas y preciosas Que no se pierden de boca a boca Levanta la mano, arriba, arriba Mueve la cintura de aquí para allá Mueve la cadera con este ritmo Que nadie se me quede sin bailar Levanta la mano, arriba, arriba Mueve la cintura una vez más Y si lo disfrutas, déjate un grito y vuelve a comenzar José Lecubia, mi amor Mueve la cintura de aquí para allá Mueve la cintura de aquí para allá